Hermano, ¿qué ibas a contar sobre el vole? Algo, tío. ¿Qué salió en el periódico? Salió en la prensa amarillista mermelera. Ajá. Chupameyas. Sí. Damehuegos. De todos esos periódicos de mierda. Que han salido solamente porque uno lo publicó después de 24 horas, hermano, luego vinieron todos los chuparatas a copiarles, ¿no? La misma nota, copiaron, copiaron y pegar el mismo texto, ¿no? Está muy de moda, ¿no? Los periódicos, sale uno y los demás copiar y pegar, ¿no? Claro, es que esos huevones, pues, simplemente están atentos a todo lo que ha pasado y ¡pum! Ahí viene. Pero lo que normalmente pasa es que esto demora un poco más en salir, ¿no? La caga Richavo, ¡pa! En 10 minutos, ahí está. ¡Uy! Yo la cagué, hermano, y ¡pa! 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 Me dispararon. Te dieron todo. ¡pum! 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 En televisión no puedes. Nosotros somos libres. ¡Pum! 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 Y no ha salido a hablar, hermano. Pero lo que te decía es que de zapo me meto a los comentarios de la publicación que decía Hablando Huevas le da 20 mil soles mensuales a seleccionado mayor de voley, ¿no? Claro. Meto a los comentarios, ¿ok? Los haters por las huevas. Nunca faltan los haters por las huevas, ¿no? Primer comentario. ¿Y los demás deportes? ¿Por qué, chucha, no estás apoyando a los demás deportes? Dime tú. De verdad. Yo que las del voley no recibiría ni un sol de ese dinero sucio que se ganan hablando huevadas. ¿Sucio? ¿Sucio? Es que estás hablando huevadas. ¿Sucio tu concha? ¡Sucio tus huevos! Sucio a la boca de tu padre. Puta madre, este dinero es más limpio que la concha de su mano. ¡Pagamos un reculo de impuestos! Mucho. Puta madre. Debería darnos un premio a la Sunat, hermano. Debería darnos un premio a la Sunat, hermano. ¿A fin de año, si o no, se le otorga por reconocimiento al pago de impuestos? Es increíble, creo que sí. ¿Es una estrellita, algo? También había otros comentarios de haters por las huevas, pero no me acuerdo. El típico hater que no argumenta, que simplemente ataca. Claro. El hate y los demás deportistas. Y por qué mejor no apoyan a tal deportista que acaba de ganar algo que, la verdad, no estoy enterado. ¿Por qué mejor no hacen esto con los niños pobres? ¿Por qué mejor no esto? Y solamente hay quejas, ¿verdad? Yo no, yo no, no, o sea, ahorita no estamos, o sea, sí hacemos, pero no todo lo contamos. Ah, claro. Esto salió así porque salió así, ya está. Claro. En algún momento se enterarán de las demás cosas que hacemos, quizás. Ese día, el día que salga a decir la funada, hermano, la funada, pum, 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 pum. Mis cartas trampas. Pa. ¿Sí o no? ¿Sacamos las cartas trampas, hermano? Claro, cartas trampas. Ah, este niño lo ayudé. ¡Papá! Claro. Ah, que no, niños, los niños pobres con chatumarita. ¡Ah! ¡Hala, puta! Tengo seis, huevón. Acá está. Claro. Pero vas a ver, escucha, un culo de chibolos ahí en la fiscalía, huevón, con su brazo biónico, con su pierna. Claro. La única diferencia. Claro, chibolos. ¿Te ayudamos o no, chibolos? Pero en conclusión, hermano, en conclusión hay dos cosas en resumen que me parece anecdotario del tema este de los periódicos mermeleros amarillistas chupamedias chupacuetes, ¿no? Que es que no toda la ayuda que se hace tiene que salir, esta fue expuesta por una simple y sencilla razón, una crítica a la sociedad y a las autoridades de cómo están manejando las cosas. Fue el único motivo por el cual fue expuesto este caso. Por supuesto. Y todo lo demás que fue casualidad de personas que vinieron y ya está. Claro. Que se presentaron aquí y luego han venido muchas personas, infinidad de personas a tocar las puertas del teatro. Y no les ha abierto. Claro. Algunas nos agarraron bajando el carro, bueno, tuvimos que escuchar. Así funciona, ¿no? Este, y sobre todo me quedo con un comentario, me quedo con un comentario que le respondía al huevón de, ¿y los demás deportistas? Es un comentario, hermano, sin argumento, de pura cólera, de me desperté, ¿a quién jodo, concha su madre? ¿A quién jodo? ¿Qué mierda subió Mateo Garrido Leca para afundarlo ahorita? Hay gente que se levanta todo y dice... Es un hombre que se despierta a tirar mierda, concha su madre, es como mi mujer, que se despierta para joder, nomás, está buscando... Agajo tus medias, siempre las tiras, que la puta... ¿A qué hater está, mierda, puta madre? Mi mujer es principal hater mío. Para joder, joder, para afundando. En el WhatsApp, pa, mierda, parece Twitter mi WhatsApp con ella, concha. Pa, me hace tendencia cada rato la mierda. Mi mujer me hace tendencia. Oye, ¿no te ha pasado que un día te esmeras porque no pase nada? Ok. Y por joder te dice... O sea, está todo bien, pues, ¿no? O sea, las medias están acá. Puta madre, al día siguiente recoge las medias. Ok. Tu pantalón, ¿qué? ¿También lo vas a botar? Pantalón. Has llegado tarde ayer. Pam. Un día dices, hoy día voy a hacer todo bien. Y haces todo bien y se levantan, ¿no? Ya, ¿qué has hecho? ¿Ah? ¿Algo has hecho, pues? ¿Para darle plata a otras mujeres? Sí, ¿y en la casa? ¿No? ¿Ah? Puta. Con las 20 chicas seguro, pues, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? Con las 20 chicas seguro, ¿no, Ricardo? No, mi amor, no, jamás. Si el otro Jorge ni huevón que fuera, si tú fuiste el que habló. Claro, tú tienes algo ahí con una de ellas. No, mi amor. ¿Con quién eres? No, mi amor. Con las 5, ¿no? ¿La 5? No, mi amor. Con las 5, ¿no? No. Las 5, mejor las 4. No, mi amor, es una broma, es una broma. No, sí, sí, siempre pasa, hermano. Siempre pasa. Por eso yo no me esmero. Yo soy como soy y que joda. Si tiene que joder, que joda, hermano. Si su pasión es despertarse a joder, hermano, yo le doy argumentos y motivos suficientes para que me joda. Porque yo quiero que ella sea feliz. ¡Qué buen hombre que eres, hermano! Pero qué buen hombre. Yo la veo, hermano. Yo veo cómo ella disfruta de joderme, hermano. Eso es lo que la hace feliz, lo que la llena. Entonces yo simplemente doy motivos. Claro. Le doy motivos. Amor, que no tenemos tiempo. Pa, mierda, gira. Cuatro provincias. Jode con gas. Ahora sí jode, me lo merezco. Pero qué lindo porque tú puedes decir, yo soy su motivo. Es que es lo que yo soy. Tú eres su motivo. Yo soy. Qué lindo, hermano. Qué linda relación que tienes. Yo solo pienso en ella y en todo lo que la hace feliz. Hermano, eres un romántico. Eres un romántico, hermano. Pero es que pocos quedan como yo, hermano. No, pocos. Eres el último romántico. Soy el último, hermano. El último romántico. Qué bestia, weón. ¿Qué estamos? Yo iba a rescatar un comentario, pero ya me olvidé cuál rescataba. ¿Y los otros deportistas? Sí, pero ahí venía el hater, pero al que dije ya le respondí por qué fue expuesto este. Claro. Este, el otro que dice, no, que este, ah, claro, van a bajar sus impuestos, seguro, coche, su madre, que no sé qué. Esa guada no. La guada fue bien sencilla. Me escribió, yo le dije, oh, Ricardo, me está escribiendo, este, la chica. No, no, la del bol, la del bol, la altita, la alta, sí, la alta. No, que quiere que le haga un favor, dice. No, pero escucha, pidió, que es los dos, los dos, los dos. No, pidió, te escucha, yo solo no, pide. Y esto pasó, ¿por qué te digo a ti y tú te encargaste luego de todo? Porque yo soy una mierda recordando las cosas que hay que hacer. Hijo de perra. A mí me escribió la chica, yo la leí, dije, claro, toma mi WhatsApp y le escribí, cuéntame más por acá. Me escribió por WhatsApp, lo leí, lo escuché y dije, en un rato respondo. Pasó una semana. ¿Qué le respondí? Esta chica había pensado que hijo de perra, ¿no? Ilusionó, claro, me ilusionó. Luego me volvió a llegar otro mensaje por Instagram de ella misma. Dije, uy, chocho, verdad, esta buena me había escrito. Regreso, lo leo, digo, no, tengo que delegarlo. Ricardo, por si acaso, esta chica me ha escrito, mira lo que está pasando, pa, 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 encárgate tú, porque yo me olvido. Claro. Como el otro día que te dije, te he conseguido una mochila muy cara. Hijo de tu puta. Por canje, te dije, me ha escrito una página que vende una mochila hermosa, te va a gustar, pum, te la enseñé, te gusta, sí, la quieres, sí, vas a hacer tu historia, sí, la hago, pum, listo, hasta ahorita la escribí. Nunca le respondí a la página para que venga, me recordaste 20 veces y no lo escribo, porque yo soy así, yo me olvido. Tú te olvidas, lo malo, lo que me llega el pincho a correr es que se olvida, es que también se olvida de las cosas importantes. Mira, acá acabo de contar sobre, bueno, una donación que estamos haciendo, es importante, pero, ok, digamos que no expone nuestras vidas, o sea, si no lo hacíamos, tampoco pasaba nada. Claro. ¿No? La verdad, no lo pasa nada. Una mochila, no pasa nada, si me dan la mochila, no pasa nada, si no me la dan tampoco. Cuando viene después de dos meses para decirme, oye, Rochavo, nuestras cuentas están congeladas. ¿Cómo? ¿Por qué nuestras cuentas están congeladas? No hemos pagado los impuestos, pero hubieras avisado después, hermano, para poner plata. No, no, plata tenemos, vamos. Lo que no hemos hecho es pagar. Y yo, ¿por qué no hemos pagado? ¿Qué me olvidé de decirte? ¿Cuándo te olvidé de decirte? Como hace dos meses la contadora me dijo que te va a recordar. ¿Y por qué hace dos meses no me dijiste? Puta, no sé, bueno, me olvidé, bueno. ¿Qué hacemos? Hay que pagar, pues, Messi. Ya, ya, hay que pagar. Hoy, la mochila, ¿verdad? Yo me pierdo. Se pierde. Pero creo que es por lo que he descubierto hoy día. Hermano, no, lo vas a contar, en serio. No, pero lo vas a contar, hermano. Es que yo también lo tengo que contar, entonces. He descubierto hoy día, mediante un test, que soy autista. No estoy mintiendo, señor. Yo no estoy mintiendo. ¿Por qué aplauden? No aplaudan. No aplaudan, no. Les agradezco el apoyo, pero... Me he descubierto hoy día, señor. Bueno, lo contamos, lo contamos. ¿Culpa de este imbécil? No, 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 a mí no me digas imbécil. A mí no me digas imbécil. Perdón, ya no tengo la autoridad moral para decirlo. Escúchame. Hace algún tiempo, no sé qué mierda le dijo. No sé qué mierda le dijo a este weón. Oye, uno te está hablando y no haces caso. Y el weón respondió. Perdón, perdón, pero sí te estoy escuchando. Solo que me pierdo en otras cosas. Pero sí, te he escuchado. Mira, he escuchado que esto, esto, pumbum, y le dijo todo lo que le había dicho la otra persona. Es una habilidad que tengo. Pero el otro weón estaba haciendo 16 cosas más. Estaba en el WhatsApp, con este estaba en el laptop, así. Mientras echaba desodorante con la boca. Increíble la habilidad que tiene este weón para hacer 16 cosas a la vez. Y escuchar lo que le están diciendo. Entonces la persona le reclama. No me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Sí, te estoy escuchando. Me has dicho esto, esto, esto. No sé qué, que la puta madre. Y dice, pero siempre he sido así, weón, que estás escuchando y estás haciendo cosas. Esa falta de atención que tiene. No sé qué, weón, weón. Y el weón respondió. Dijo, sí, creo que tengo autismo. Le respondió. Y la persona le dijo, alucina que sí. ¿Puede ser? Y el weón dijo, sí, ¿no? Hermano, ¿tú qué crees? Yo creo que sí. Dijo, puta, ¿habrán test? Pues no, me voy a hacer un test. Ahí quedó. Ahí quedó. Uno está disfrutando de sus vocaciones, hermano. Bueno, la cuestión es que el otro día estoy... ¿Tú sabes que los celulares te escuchan? Claro, los celulares te escuchan. Eso está comprobado. No, ya lo dijeron que sí. Está comprobado. A mí de la nada, weón. Estoy viendo así fotos de los amigos de Facebook. Un pá, porno. ¿Qué salió? Dí la nada. ¿Dí la nada? Dí la nada. Pá, tú me merecías en Sexnex. Descuento por pago anual, weón. No tiene que aprovechar la oferta también. Weón. ¿El celular te escuchan? Bueno, la cuestión es que los celulares te escuchan. A mí me ha pasado... Weón, una vez dije... Quiero... Alicia me dice... Oye, ¿sabes qué? Deberíamos comprar para mi mamá esta pizza de papá potato. Papá potato. Papá potato, ok. Que le gusta mucho a mi mamá. Me suena el celular. Hola, tenemos un descuento de papá potato para ti. Claro. ¿Quiénes son? ¿Por qué me están llamando? Porque saben que quiero. Es por la vacuna, ¿verdad? ¿Es por la vacuna? Es por la tercera dosis, ¿no? Es por la tercera dosis, ¿no? Los de perra. Te escuchan, weón. Te escuchan. Pero esto le ha pasado a todo el mundo. Todo el mundo. O sea, que agarras y... Que está buscando algo y pum, pum, pum. De la nada en otro agua te sale, pa. De bon. Otra vez estaba discutiendo con unas personas de qué me quiero hacer el test de autismo. TikTok. Primer video. Descubre si tienes autismo. Yo, ¿qué? También sobre eso no puede ser, weón. Entonces, y salió un chico que tiene autismo, que dice que hay un test en internet, ¿ok? Que se llama R-A-A-D-S. Ajá. R-A-A-D-S guión R, creo. Una cosa así. No, no puedo decírtelo yo. No lo recuerdas, tranquilo. No lo recuerdo. Tranquilo. La cuestión es que me sale, hazte el test. Es un test que te da como que un indicio posible, no es certero, pero te da un indicio posible de si tienes, estás dentro del espectro autista. Entonces dije, este es el momento. Claro. Este es el designio. El designio de Dios. Me está diciendo que haga el test. Entonces me bajé el test y lo hice. Pim, 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 pam, pam, pam. Saqué 75. 65 menos, o sea, menos de 65, no tienes nada. Más de 65, estás dentro del espectro, en teoría. Yo saqué 75. O sea, estoy 10 puntos por encima del espectro bajo. Claro, ahora, el espectro hacia arriba, o sea, de 65 para abajo no tienes nada. De 65 para arriba hay como cuatro niveles. Claro. ¿No? Hasta el 200. Claro, de 65 a 95, de 95 a 130, 130 a tanto, ¿no? De qué tan probable es que ya ni vayas, ni vayas, ni vayas porque yo te estoy confirmando que sí. Claro. Eso te dice el test. De 65 a 90, Cholo, me quedan dudas. No, si sacas 200, se cierra el test. Sí, se cierra. Se cierra. Dice, ya, ni con la hueva. Salen tres estrellas, dice. Lo lograste. Lo lograste. Y él me cuenta, yo estaba de vacaciones, y me manda, hermano, saqué 75. Así me manda, saqué 75. Y yo no entendí. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es un test para saber si tienes autismo. Y yo le dije, ok, lo voy a hacer. No lo hice. Por miedo, ¿no? A enterarme y que mi vida cambie de aquí en adelante. O sea, solo es una información. Es una información, claro. No tiene por qué cambiar. Tal vez, depende. Y si yo decido que cambie. Bueno, está bien, pero no. Entonces, llego hoy día y el abuelo me dice, ¿y, tienes o no tienes? Le digo, hola. ¿No me ves cuatro días y lo primero que me pregunta es si tengo? Y el abuelo me dice, ¿ah, este abuelo? Y le digo, puta, no lo hice. Y le digo, vamos a hacerlo juntos. Y le digo, ya, ok. Y lo hacemos. Pa, 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 pa. Mayor a 65. De 65 a 90, un nivel. De 90 a 130, otro nivel. Yo tengo 75. Y tiene 75. 75. Yo, luego de todas las respuestas que pude responder, algunas no pude. Algunas. Mi nivel probable de tener autismo, mi puntaje, es de 110. 110. Este... Me ganaste. ¿Te gané? No sé si estoy contento de haberte ganado. No sé, creo que tú me alegra mucho. Sí, es normal que no sepas bien tus emociones. Bueno, hermano. Fui a la Comic Con. ¡Qué bueno! Fui a la Comic Con, hermano. Fui a la Comic Con con mi casco de Mandalorian. Y como buen Mandalorian, no me lo quité nunca. Llegué con mi casco de Mandalorian. Llegué, entré. La gente me veía. Le decía, creo que esa panza es de Ricardo, pero la cabeza no. Y yo decía, no, no sé. Y llegaba y entraba. Y me decían, hola, disculpa. Y yo le decía, ese es el camino. Y seguía de largo, hermano. Seguía de largo, hermano. Yo estaba ahí, chévere, con mi casco de Mandalorian. Fui. Me llegó al pincho de la Comic Con una cagada. Porquería. Estoy de acuerdo. Fui también. Porquería de Comic Con. Yo creo que en Estados Unidos jamás sería así. No sé por qué aquí ha sido así. Debería ser. ¿Qué mierda va a ser en Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos con todas las estrellas que llevan a la Comic Con, hermano? ¿Tú crees que va a tocar a las seis de la tarde los Barraza? Pero tú dime. Eso es lo que más me llevó al pincho, hermano. ¿Tú crees que el ataque no es con los Barraza? No. El ataque es con la organización que es imbécil, que dice, el evento de por sí va a traer gente. ¿Cómo traigo más gente? Vamos a traer a los Barraza, vamos a traer a toda esta gente. Claro que sí. ¿Qué le gusta al de Stranger Things? Claro. Zaperoco. ¡Claro que sí! Es la gente a la que menos le gusta de todo eso. Claro. Y la gente de Otaku odia esa huevada. Yo he llegado, he llegado, he llegado a la Comic Con y está, mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón. Pero yo decía, eneroquecí. Esto es lo que se escucha en Tokio. Siga pasando, compre, compre todos sus productos, todos los Funkos, Funkos 2x1. Siga chupando. ¿Qué pasa? ¿Qué es la Comic Con? Por favor. Ahora, pero es que me llegó al pincho, o sea, ¿cuándo? ¿Acaso Zaperoco va a tocar los mejores intros de Naruto? No. Siga chupando. ¿Cuándo? ¿Cuándo has escuchado, hermano, que Internacional Mayanet te toque Inshallah de Dragon Ball? No. Siga chupando, claro. No seas hijos de perro. Y lo peor es que las bandas, y que no tienen nada que ver con las bandas. No tienen nada que ver con las bandas. Ustedes solamente... Es malo, Barraza son amigos. Claro que sí, ustedes solamente han sido... Trabajo, trabajo, y lo aceptaron. Han trabajado, ya está, y papi, todo bien contigo. Claro que sí. Pero, por lo menos, si hubieran poquitos cosplay, ya mínimo, ya. Huevo, en la Comic Con, ¿quieres llevar algo que no tenga que ver? Lleva el cojo disfrazado de dragón. Claro. Un cojo unicornio con pijama de polar. Es una sensación ese cojo. Pero, puta, qué mala, huevón, qué mal. O sea, igual cosas bonitas, la gente que trabajó en la Comic Con, todo bien con la organización de los que estábamos. Claro, los trabajadores de puta madre. Fue el de Flash, uno de los de Flash. Este, el que hace de Edward Thorne, que es este... Uy, me estás hablando de cualquier huevón a mí. Bueno, ok, ok. Yo fui por los Barraza. Ese es el camino. Yo luego no fui para... This is the way. Llevaron al de la Casa de Papel, hermano. Llevaron al actor de la Casa de Papel, hermano. Hasta que 20.000 personas, hermano, gritando, a ver, robame a mí, pecocha a tu madre. Por la hueva. Por la hueva. Una falta. A la causa de este, ¿cómo se llama? El Stranger Team. El Stranger Team. Ese de ahí. Will, Will. ¿Qué no sé, no? Cantándole a mi mito fiu-fiu, hermano, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a faltar respeto de esa manera, hermano? No puede ser. El único que estaba contento era Naruto. Naruto estaba contento. Había un chivolo disfrazó a Naruto, pero todo. O sea, un enterizo de Naruto. ¿Ya? Hasta la cara. Ajá. O sea, el huevón no veía al exterior. Ajá. No veía y estaba todo el día así. Todo el día repitiendo el movimiento, hermano. Claro, porque al costado tenía un sapo gigante. Naruto invoca a los sapos. Claro. Ok. Entonces estaba todo el día así. Y tú le decías, a ver, a ver, invócalo, invócalo. A la orden. ¡No! No me digas que era Naruto, Naruto y o naikil. Naruto y o naikil. Naruto y o naikil. Él era, él era, él era, él era, hermano. Ah. No, en verdad me jodió la Comic Con, hermano. Sí, sí, a mí también. Las princesas de Disney también estaba. Esas princesas de Disney, hermano. Pero qué princesa, me da un poco de cólera, o sea, no es que esté mal, solamente que era raro porque mira, estaba Naruto. Mi causa Naruto. Naruto. Mandalorian. Mandalorian. Death Note. Iron Man. Yasmín. Era como que, qué clase. Son amigos, eso es multiverso. Multiverso, qué clase de, clase de porno extraña. Es que eso, hermano, eso está auspiciado por Best Cable. Best Cable, junta la programación de todos, de nuevo le llega al pincho si se parece o no se parece. Como estas obras, estas obras infantiles que hay, hacen en los teatros, este, aledaños, por ejemplo, en los conos, ¿no? Hacen obras de teatro. Ok. Que agarran y dicen, Encanto, con Coco, con Aladino y Pau Patrol. Claro, claro, que comienzan todos los dibujos. Pero chapan todo el mercado. Chapan todo, el que le gusta Pau Patrol, el que le gusta esto, al que le gusta uno nomás, van. Pero tú has sido alguna vez estas obras, son caguerrisas. Lamentablemente seguido. Yo una vez fui a uno, estaba Coco, chivolo, estaba, un poquitito loco, y los Pau Patrol estaban. ¿En qué parte de la película hubo ese crossover, hermano? ¿Cuándo se juntaron los Pau Patrol con los Coco? Yo una vez fui estafado, hermano, en un show de la original Peppa Pig. ¿Original? Así decía la pancarta, hermano, uno cayó. Esa Peppa Pig, hermano, había tenido peor vida que Angie Jibaja. No era Peppa Pig, hermano. Ni el girón de los niños que era tan fe esa Peppa Pig. Era triste la vida de esa Peppa Pig, hermano. Más parecía Mandalorian. Sí, claro. Pero es que se juntan, hermano, se juntan todos. Era una cosa rara ver esa Comic Con, hermano, parecía obra infantil de... Sí, sí, sí. ¿No? Sí, de teatro vas de teatro que lo hacen con mucho amor pero en verdad sale feo. Sale feo, hermano. Sí, sí, sí. ¿Qué tal tu viaje? Todo de puta madre, hermano. Todo de puta madre. Ahí en las playas de Punta Cana un ratito. No, tú sabes, porque vi que Melissa Club se fue y dije, esta huevona, tú puedes, yo puedo. ¡Pam! De puro... De puro... Envidioso. De puro envidioso, nomás. Qué bien, hermano. Solo porque vi a la Melissa Club que se fue. Nada más me fui y ya volví, pues, hermano. Todo tranquilo, tú sabes, ahí en las playas. Y un poquito de olas, corriendo un poquito. ¿Qué vas a correr? Si viene la ola y me corro, estoy corriendo. Corriendo las olas. Corriendo las olas. ¿Tienes algo más que decir? Ayer escuché un chiste. ¿Ayer escuchaste un chiste? Ayer fui a un show de comedia. Ah, vino, es interesante, vino, ha venido uno de los chicos de Escuela de Nada que se llama Nacho Arredondo que le mandamos también un fuerte abrazo a los chicos de Escuela de Nada y estuvimos con él estos días que han pasado. Es un chiste que me dejó una reflexión que quisiera transmitirte. Hermano, estoy aquí. Contó una anécdota en donde en el mismo semáforo tuvo que decidir entre un niño pobre, un niño muy pequeño, pobre, tocándole la luna, pidiéndole una limosna y adelante había sobre una soga de dos postes un payaso haciendo malabares con fuego en el aire. Y le preguntó al público ¿a quién le dan la plata? Claro. Hay uno y hay otro. Niño pobre y una persona con mucho talento ahí. Y todo el público dijo al niño. El problema con la limosna es que tú no sabes a dónde va a destinar esa plata. Ese es el problema si va a los malditos ahí a los que los obligan. Claro, porque tú le das esa plata a él y él le da a su mamá, su mamá va y se compra unas chelas y se mete un guaracazo y te la cagaste. Diste tu plata y terminó otro mal. En cambio, ese por lo menos está haciendo, o sea, yo sé que el huevón se está forzando, entonces estoy pagando el show. Claro. Ok, ya por lo menos estoy pagando el show. Si el huevón se quiere meter en su guaracazo y es un problema. Él me apreció el show. Si después se compra su droga, ya tú no viste esa droga. Yo solamente estoy aquí como que buena voluntad diciendo, uy, voy a ayudar a este, no lo estoy ayudando de repente. Entonces, las estás cagando quizás. Esa es mi reflexión, que no tiene nada gracioso. ¿Has dicho que todas las mamás de los niños pobres son borrachas? No he dicho que todas. ¿Entendí? Sí, me parece que entendí eso. No he dicho que todas, Jorge. Espérate. Jorge, no he dicho que todas. Espera, estoy repitiendo tu audio. Claro, le da a la mamá y la mamá se mete su guaracazo. Sí, sí lo dijiste. He dicho, de repente. De repente. A ver, espera, espera. De repente. De repente, efectivamente, te salvaste por poquito. Por poquito. Ya estaba buscando a toda la asociación de los niños para poder fundarte en conjunto por lo que has dicho de los niños. Jamás. Pero hay su mamá guaraquera. Ah, sí, está bien, pero ¿y tu mamá no toma? No, mi mamá no toma. ¿No toma tu mamá? No. ¿La de tuya, ¿la tuya toma? La de mi mamá yo podría decir que son tres, unas tres botellas. Ajá. Tres botellas, cada quince días. Igual no es mucho, ¿ah? No, no es poco, hay reuniones, ¿no? Reuniones bastante seguidas, lamentablemente. Mis familias son muy numerosos y esos coches, todos nacieron en meses distintos. Tiene bastantes oportunidades para poder tomar, ¿no? Debería invitar a tu madre para que tu madre entre al mundo del alcohol. Que se vaya, que se emborrache, hermano. Claro, así te deja estar llamando, de hijo, ¿cuándo me llamas? Oye, cállate borracha. Tú te estás refugiando al alcohol, tú que vienes ahora, te acuerdas de tu hijo porque estás sana. Guaraquera. Deberías volver alcohólica a tu madre. ¿Qué te parece? Es más, si la vuelves alcohólica y de verdad se va a la mierda, le internas, weón, y ya te olvidas de ella. Tú que siempre has manifestado este odio por tu madre. No tengo odio por mi madre. Este rechazo. Ah, eso es otra cosa. Es que no te cae tu madre. Entonces, hay que volverla, algún vicio debe tener esa señora. Mira, hay que encerrar a tu madre. Mi mamá, déjala en paz. Es que te veo preocupado. No estoy preocupado. Te veo, te veo, mira, veo esa preocupación en ti. No. Porque tú en el fondo sabes que debes llamar a tu madre, ¿no? Entonces el problema no eres tú. Sí la llamo. El problema es tu madre que está libre. Sí la llamo. Hay que internarla. No. Hay que sembrarle dos kilos de coca. ¿Qué te parece? No, no es coca ni madre. Te la entierren. No le voy a sembrar. Que se vaya esa señora. Y así ya no tienes que llamarla. No, no. No, porque desde la cárcel hay teléfono. Hay gente que me escriba el Instagram desde la cárcel. Oye, yo no sé si será verdad, de verdad. Yo sí sé que es verdad. Una vez nomás comprobé que era de verdad de la cárcel porque me mandaron fotos de la celda. Una vez un huevón me escribió oye, este, Jorjito, la cagá. A mí en la funada me mandaron un selfie de varios presos. Te estamos esperando. Y otra vez siente que no se veía eso absolutamente como ningún lugar de una persona libre. Así que un saludo para toda la gente que nos ve desde adentro. Es bueno ser amigo de los delincuentes. Es bueno. Siempre es bueno. tú hazte pata del loquito en la calle, del choro. Y dice, mejor tenerlo de pata porque ya te cuida, pues. Claro, porque si te conoces te cuida. Mi tía me llevaba, tenía un amigo bien drogadicto, bien ratero tenía. Que vivía frente a Maranguita en la calle vivía el ratero. Cada vez que estaba asando porque ya se le pasaba la locura, te robaba. Y mi tía a los 6, 7 años, mira, me acuerdo, me llevó la mano. Ven, vamos a salir, Jorjito. Ándate tía, camina. Me llevó y me llevó un loco. Un loco por el que yo pasaba todos los días para irme a mi colegio. Y le dio mi tía que parece que ha sido su causa de chibolos y ya luego el guón se perdió. Sí, seguro, 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 seguro. Y son en angustia se ha tirado mi tía. sí, sí. De todas maneras, de todas. Mi tía lo cacheteó. Despierta, despierta, ella le dice. Oye, Juan, la buena no lo cachetea así, ya, despierta, pum, y como el guón estaba medio vio, pal, y chapón se le acabe, pum, le levantó. Este es mi sobrino. Pobre tía, está robándole mierda. Me lo cuida, mierda, él camina por acá, siempre pega al colegio. Pobre tía, que en tu locura, conchata, tu madre va, yo sé, vengo y te saco tu mierda, ¿ya? Cuídate, Juancito, chao. Un gusto, señor Juancito. De verdad. Ah, tu tía es mafioso. ¿Tú tienes la mafiosa de los locos? La de la, Ella es la que administra a los locos de Lima. Ella administra a los locos, Juan. Y ese loco, concha su madre, le sapeaba todo lo que hacía, Juan. Todo le sapeaba, concha su madre, todo, todo, todo. Mi papá, mi papá también tenían dos delincuentes que nos cuidaban. ¿Ah, sí? Sí, 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 en la barriada de Castilla. Ya. Ahí en la barriada de Castilla, siempre, es que llegó un huevón, es que está agrado, ¿qué pasó? Llegó un huevonazo, se mudó, a la barriada. Ya. Y de frente nomás, comenzó a entrar a las tiendas. Ya, este es mi negocio. ¿Eh, disculpa? Este es mi negocio, tienes que pagarme. Si no te saco tu mierda, a ti y a toda tu gente que está trabajando acá. Y el huevón, era un medio rubio, era, flaquito huevón, que tú lo veías y dices, ¿quién chucha va a matar? Ya. Y te decían, ¿a quién vas a matar tú? ¡Pum! Le pegó un huevón. Ya. Entonces, uy, concha, ya toma, toma. Y comenzó a extorsionar a todas las tiendas que había cerca. Ya. Entonces, ya siempre lo veíamos. Y el huevón siempre se paraba así, comenzó con una gentita, se paraba y cuando salíamos del colegio, yo tenía que bajar por la barriada para ir a mi casa. Entonces agarraba y le dijo a Martín, esas son mis zapatillas, le dijo. A mi hermano. Ya. Esas son mis zapatillas, ¿ah? Este hermano, este hermano quedó bien tranquilo. Y mi hermano, son mías, bro. ¿No? ¿Qué habla, bro? ¿Están ahí mis pies? Son mías. Son mías, bro. Las tengo yo, bro. Claro. Estas son tuyas. Estas son mías. No pasa nada. Pero, qué buena está, bro. No, veo. ¿Sabes por qué son? Porque son tuyas, pues. Claro. Estas son mías. Entonces, este, mi hermano, no, en esa época Martín no era tan, no era el escolar, pues, ¿no? Claro. Y es menor que yo, entonces, este, con más miedo, llegó a la casa y, hay un broercito que me ha dicho que estas asustadas. Y entonces Martín era como que, ah, se asustaba y todo. Entonces, porque siempre pasaba y siempre le decía, son mis zapatillas, o sea, cuidado, cuídamelas. Son mis tabas. ¿Qué, broercito? Son mías, vos te dejé ayer, weón. Ah, ya entiendo. Tú estás hablando de un hurto, pez. Estás hablando de un acto delincuencial, pez. Si eso te llena, bro, son tuyas. Son tuyas. Che, y agarra y agarra y llegaba asustado y llegaba asustado y cada vez que pasaba le decía, son mis tabas. Sí, pues hasta que un día ya dijo, voy a ejecutar, pues, ¿no? Claro, ya lo preparé al chivolo, ya está, hay que robarle. Y le sacó cuchillo, pero había un señor del barrio, que ese ha sido pero delincuente, 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 asesino, ese concha sumado por un tortis y una gaseosa te mataba a alguien. Nosotros sabíamos la tarifa. Uno sabe, tortis y gaseosa. Y tú le dices, él, en la cara, tres balazos, por favor, no te preocupes, mami, pa, pa, pa. Y tortis. Ahí está tu tortis. Contra entrega, contra entrega. Ha chorado mi causa que el bobón sabíamos que robaba. Claro. Pero a nadie del barrio le robó nunca. Eso es lo bueno, es una persona correcta. Con valores. Claro que sí. Porque tú puedes ser choro, pero no en tu barrio. No en tu barrio, pues. Y fue cuando le sacó el cuchillo, puta, lo agarró al chivolo de esa... Pa. Al que cobraba cupo, al ese. Ya, al que entró nuevo. Lo agarró y le dijo, tú no sabes, ah, ah, tú no sabes que este es el hijo del doctor, ah, estúpido de mierda. Como tú eres un chivolo recién llegado, huevolazo de mierda, tú no sabes que este es el hijo del doctor. Y le dice, el hijo, oye, cállate, pego gordo de mierda. Le dijo gordo de mierda. Al más respetado del barrio. Al más respetado. Ah, ya. Papito, pasa. Y Martín, ok. Y Martín pasó y Martín cuenta que lo que vio fue ¡Po! 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 Y le sacó todo el tinte el concha sumario. A punta de puro puñetazo, huevo. Yo le dije que era amistad. Puta, se apagó mi causa. Oye, pero dijiste algo interesante que fue que el chivolo llegó, empezó a cobrar cupo y todo, que se creyó el dueño del barrio y que se había conseguido una gentita. Sí. ¿Cómo es el reclutamiento y las entrevistas de trabajo para nuevos delincuentes hacia tu crew, pues no tu familia? ¿Serán castings? ¿Serán castings como castings? A ver, a ver. O sea, como castings como que se sientan ahí. A ver, usted, usted es sanguinario, ¿no? Yo he hablado de ti, yo he hablado de ti, sobrino, yo cuando me vine allá de Castilla, a mí me dijeron ten cuidado con ese, con el gordo tarrón, ese bravo. Me dijeron que eres gordo tarrón, tú tienes tres fríos, ¿o no? A la firme, sí. Tres fríos, uno es tu madre. Puta, que mi respeto, ¿para qué a tarrón? A ver. Se puso bien espesa, a la firme, se puso bien espesa, así que me dijo, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¡Pala, maté! ¿Qué vas a comer? ¡Pala, maté! Me gusta esa actitud tarrón, ¿ah? Es que me llevó al pincho, pí, llevó lo que quiera, peón, así que puta, cuando tenía cinco años, ¡pala, maté, peón! Otarrón, vamos a hacer un pequeño casting, pe, para ver si te quiero acá en la familia, pe, de los malditos de Bayóvar. Me gusta, pe. Ah, no, no, espera, ese sí existe, eso sí me van a matar, voy a cambiar el nombre, pero espera, vamos a ver si vas a formar parte, pe, de los sanguinarios de la avenida de esquiva, pe, te voy a pedir que mires para allá, y que cuando tú voltees, reacciones de manera inmediata para yo ver tu reacción, pe, como un casting así de modelo, así como un casting de prostitutas, ¿has visto o no? Ese casting ahí que hay en porno, ahí en Milky Show, ahí en esa página de sexo, pe, tú sabes, lo que no se corre es su masturbación, pe. ¿Pero me vas a cachar? No, 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 tarón, que chucha pasa, concha, concha, ¡Pala, guárdala concha, guardala concha, guardala concha, uno, dos, bien, tarón, estás pasando, estás pasando, quiero que me mire fijamente, aquí tarón, vas a voltearte de espalda, tarón, y cuando voltees, quiero que me interceptes, voltea tarón y luego interceptame, yo estoy tranquilo, mira, acá había un zanazo, acá en el paradero, mira, me regalo, tarón, volteate, volteate tarón ahí, interceptame y róbame, ¿tú me crees huevón? Uno no le tiene que dar la espalda a nadie, pe huevonazo, está bien cojudo, o tarón, o tarón, yo soy de recursos humanos, tarón, que chucha te va a cagar, yo estoy perseguiendo con la entrevista, tarón, yo no me voy a dar la espalda, pe, si te doy la espalda, pa, me agarras, pe huevón, no sea huevón, es que no sea huevón, pe, tarón, tengo nada, tarón, la chiquita, la chiquita, ya, mira, ¿ha dejado todas las armas? La puta madre, tarón. Ya, ya perdiste, ya perdiste, pe. Puta tarón, ese es lo que me gusta decir, tarón, concha de su padre, eres güey, contratado, señor tarón, justo para que, vamos, vamos. Hermano, voy a bajar el público, oye, Ricardo Mendoza. Oye, ¿tienes la tablita? Vamos a probar. A ver, préstame esa tabla. No, pero quiero una nomás. Queremos probar un nuevo juego en CTM, pero no sabemos cómo hacerlo, entonces vamos a jugarlo nosotros hoy día. Ajá. Entonces, necesito que, que por favor, usted, así de aquí. son elegidos en un grupo de muestreo. Grupo de muestreo rápido. Tú quieres, ok. Entonces, mira, te voy a dar una tablita, y acá dice, pon una frase que va a comenzar un poema, pero solamente puedes usar una línea, y luego la pasas, y ponen todos hasta que se termine llenar la tablita, ok. Como por ejemplo, el atardecero es oscuro, por ejemplo, no tiene que decir eso, pero, cualquier guabada, cualquier estupidez, las hormigas son, por ejemplo, ok, cualquier estupidez, se la van pasando, y hasta donde llegue, una frase, solo una frase, ok. Ok, mientras que ellos llenan, ¿quién quiere decir algo? ¿Alguien tiene que decir algo? Ok, tú, ok, tú primero. ¿Qué pasa, hijo? Disculpa, estoy nervioso. Hola Jorge, hola Ricardo. Hola hermano. Mi nombre es Ángel, y bueno, acabo de acabar mi carrera en mi instituto, y ni mi papá, ni mi mamá me ha felicitado, porque ha acabado. Y, ¿Qué carrera es? Administración de Empresas. Ok, y, este, ¿cuánto tiempo fue la carrera? Tres años. ¿Es en técnica? En el instituto donde estudió Jorge, si no me equivoco. ¿Qué? Eso no te felicita nadie, pues. Pero bueno, ya, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, disculpe la palabra, el colmo, la concha, es que mi grabación es el próximo año todavía. Y, quería ver si me puedo tomar una foto con ustedes para conmemorar que he acabado mi carrera, al menos para el recuerdo. El próximo año. El próximo año, sí. Chicos, adelantan los hechos, hermano. Se adelantan los hechos. Se adelantan, hermano. Ven con tu diploma y nos tomamos la foto. ¿Qué pasa a esta hija mía? Lo que pasa es que el día de hoy es el cumpleaños de mi mamá y uno de sus sueños era conocerlos. Y junto a mi papá, pues, hicimos un esfuerzo para traerla. Pero desde que se enteró hasta que jodí, jodí que quiero una foto con ustedes. Entonces, quería ver si la podían saludar o tomarse una foto con ella. Claro que sí. Qué gusto conocerte. Nos podemos tomar una foto en la grabación del chico. ¿Qué pasa, hermano mío? Hace frío. ¿Eso dices? Ah, pero, hermano, pero qué buena chompa te has conseguido. ¿Qué pasa? ¿Quieres contarme algo? Ok. ¿Cómo estás? Bien. Mi nombre es Luz María y quería contarles que Javier, mi enamorado, era mi jefe. ¿Era tu jefe? Ok. ¿Y ya no es tu jefe por...? No, ya no. O sea, fue mi jefe dos años antes de que estemos. Dos años antes de que estén. Poco tarde, ¿no? ¿Y cómo así nació el amor entre ustedes? En la pandemia, ayudándola con su emprendimiento. ¿Qué emprendimiento tiene? Ayuda a su papá y tiene una tienda donde vende productos importados. De hecho, les he traído unos regalos que están afuera. ¿Afuera? ¿Por qué afuera? ¿Son muy grandes? Enormes son. No. Son productos importados de Estados Unidos. No. Para que ya no tengas que hablar en inglés. Hermano, ya no lo escuches, ya, tráelo, tráelo. ¿Dónde está el regalo? A ver, acá. Acá lo que importa es el regalo. ¿Dónde están los regalos? ¿De verdad hay unos regalos? A ver, tráeme a Fabricio, puta madre, hermano. Eso sí me interesa. No la graduación de este huevona. ¿Dónde estudias, hermano? ¿Dónde estudias, hermano? En la de Lima. ¿En la universidad? Universidad, pues. Claro. Felicidades, felicidades. ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el regalo? Uy, hermano. Uy, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, abre, abre. Uy, marshmallow de Estados Unidos. Ese debe ser para ti, para mí. A ver, a ver, a ver. Hermano, ¿este es miel de maple? ¿No? Claro, el de los panqueques, es pie de causa. Ah, pero este es para diabético. Esta, qué buena. Esa es. Come tu panqueque sin que te corten la pierna. Pero como para, como para no perder la costumbre, su Nutella, para que me corten la pierna. Está bien. Bueno, voy a dejar aquí a los chicos, son muy blancos, de hecho, son bien blancos, de verdad. No combinan con los demás del público. No tiene nada de malo ser marrón. Solo digo que ellos son muy blancos, nada más. Yo también soy marrón. ¿Alguien más te ha dado que decir? Ok, voy para allá entonces, voy para allá. Este, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Misael Rivas. Misael Rivas. Ok, hermano, ¿por qué estás vestido así tan elegante para venir a este lugar tan despreciable? No, es que, este, por ahí tenía unas reuniones y como me dije, estaba cerca. Bueno, voy. Ok, ¿y qué querías decir? Bueno, este, lo que realmente quiero decirles es que, yo soy el cofundador de un ecosistema que se llama One Zen. Espérate. Aguántate, aguántate. Espérate. No, es que lo que ha dicho, lo que ha dicho es fuerte, ¿ah? Es Dios y tú. Yo también he dicho eso. Yo te dije eso. Él ha creado un ecosistema. Yo conocía, por ejemplo, el bosque, la playa, y, ¿no? El desierto. El desierto, que son ecosistemas. Él ha fundado un ecosistema. Otro. Uno que yo no conozco. Yo tampoco. A ver, hermano, ¿puedes explicar, por favor? No, es un ecosistema empresarial tecnológico. Ah. Esa es otra huevada. Otra huevada. No dejas terminar, fe. Ok. Sin terminar, es como que yo diga, bueno, yo he creado un agua. Claro. San Jorge. Es barro. Ok, ya, ¿qué pasa con eso? Ya, y estamos ahorita desarrollando una tecnología para lanzar una casa de cambio de criptoactivos en la web 4 y web 5. Oye, hermano, pero me hubieras contado antes. Huevón. Huevón, ¿no has visto? Sí, 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 sí. Estamos lanzando para hacer un cambio de criptoactivos en la web 4 y en la web 5. Una casa de cambio, claro que sí. Hermano, puta madre, vos. O sea, realmente, realmente, la tecnología web 4 y web 5 va a ayudar a desarrollar la inteligencia artificial, la realidad virtual y todo eso, lo que ahorita se dice la tecnología para la realidad virtual industrial. Ah, ok, ok, ok. O sea, tú me estás diciendo que juegas Pokémon Go. Eso me estás diciendo. No, por ejemplo, mira, 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 creo que todos entendimos eso, ¿no? Sí, pero segunda temporada ahí sí. No, yo sí entendí, yo sí entendí, tranquilo, si te estoy fastidiando, tranquilo, relájate, Misael, relájate, hermano, remódate tu terno. Hermano, ahora que estábamos hablando de la voz de los delincuentes, sí, puedes decirle, dame todo lo que tienes, ya perdiste, que él diga con esa voz, creo que su voz no encaja con la de un posible delincuente, dame todo lo que tienes, ya perdiste. A ver, hermano, ¿podrías? A Ricardo, róbale. Intenta decirle, dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes, ya perdiste. No, 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 una criptomoneda, hermano, un dos coin, claro, porque esa voz no es de choro, hermano, es un choro sonso, no es, es como, dame todo lo que tienes, sobre todo si son cartas Yu-Gi-Oh. Ok, entonces estás desarrollando una tecnología que va a ayudar, yo sí te he entendido, tranquilo, te estoy fastidiando. ¿De verdad le has entendido? Sí, sí le he entendido. Creíble. Me gusta leer un poquito de eso. Ok, ¿y qué querías decir en específico? O sea, en especial queremos decir que esa tecnología se está desarrollando desde aquí, pero hoy vamos a ser los primeros en lanzarla, porque ya la hemos patentado, vamos a ser los primeros en lanzarla a nivel mundial. Entonces, hermano, no, es que tú no has entendido, hermano, mi causa. Los primeros en lanzarla, ha dicho. No, es que están desarrollando una tecnología. Ah, ok, que va a ayudar, digamos, al tema de realidad virtual, de, ¿cómo se llama? Lo otro que dijo ya me olvidé, pero en fin, la cuestión es que están lanzándola desde aquí y él quiere que estemos contentos y orgullosos y aparte, hay que, hay que decir, hay que llevarlo a Shark Tank. Creo que él ha venido vestido ya para Shark Tank. Ok. O sea, realmente. ¿Pero qué quiere? Realmente, este. Es que no entiendo qué es lo que buscas, amigo. O sea, él te acaba de preguntar, concretamente, ¿qué es lo que quieres decir? No, o sea, realmente lo que quiero decir es que la tecnología va a salir desde el Perú para el mundo. No había escuchado eso. Obviamente, va a salir del Perú para el mundo y vamos a hacer el primer ecosistema empresarial en la blockchain que vamos a lanzar una, una casa de intercambio con esa tecnología. Ahora, un fuerte aplauso porque vamos a hacer la primera ecosistema empresarial de blockchain en el cuarto y quinto mundo. ¡Hermano! Estaba esperando tanto este momento. Gracias, huevón. No aguantaba. No aguantaba un día más. La mierda, bro. Sí, esa noticia. Por fin voy a poder jugar más rápido mi Minecraft. No, lo que dice, lo que dice es importante. Un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso y muchos buenos deseos para la gente que está desarrollada esta tecnología no te dejes fastidiar por ignorantes como nosotros. Ok, ¿quién más tenía algo que decir? Por favor, levante la mano. Voy contigo, voy contigo. Ok, ¿cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, cuéntame. Lo que pasa es que mi namorada quiere mandarle al cojo saludos porque es su ex saliente. ¡Uy! ¡No! 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 Ahora sí lo pongo, ahora sí lo pongo. ¿Es tu namorada? ¿Y qué es ella? No había así haciendo. Ah, ya está bien, ya está bien. Ah, ya está bien. A ver, pásale. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Hola, Carla. Carla, ¿hace cuánto tiempo tú has salido con mi esclavo discapacitado? Hace dos años cuando justamente empezaste a hacer shows por los olivos. Ok, ¿ahí lo conociste? Por ahí, sí, y gracias a él te conocí a ti. Pero justamente lo conocí por Tinder. ¿Dijo el mamá? Bueno, no, es que si el cojo sabe hacer algo es dejar su huella, hermano. Ese cojo es bueno. Ese cojo, hermano, así, es bueno, es que se le da todo derecha, todo lo derecha porque la izquierda no puede. Ese cojo es bravo. ¿Y cuánto tiempo salieron? Pucha, estuvimos saliendo tres meses, ¿sabes? Ah, sí, ha sido, eso con amor y todo. Justamente fue para la época que el cojo dejó de estudiar ingeniería. Ok, claro. Ah, estudió, estudió algo. Algo. Se estudiaba, estudiaba, claro. ¿Y por qué se acabó? La verdad. La verdad. No me mientas. no está, no está, no ha venido. No ha venido. O sea, pero, ya, el mismo chongo que tiene con ustedes es Gil. Lo mismo. ¿Por qué dices que el cojo es Gil? Pero lo quiero, lo quiero, él sabe que lo estimo hasta hace poco. pero estás hablando como si hablaras de un perrito así. no. Es baboso, pero lo quiero, lo quiero. Sí. No, no digas sí. ¿Por qué? ¿En qué te basas tú para decir que mi cojo era Gil? Cada vez, cada vez que me quería invitar a salir, dije mi amor, cada vez que me quería invitar a salir, en el centro comercial siempre hay estos puestitos que venden esas papitas de comodoso. Sí, claro, claro, claro. Me decía, vamos con unas papitas. Ya. Y ese era todo su show. Y de ahí y tú querías cachar. Es que Gil, el cojo, fe. Es que baboso, fe. Una quiere entregar la papa y te invitan la papa. O sea, huevón, pecojo. Pero, pero eso no es ser Gil, hermano. Si el cojo solo le alcanzaba en ese tiempo para su papita de dos soles, para su cajita de papita nada más, que es ese puesto que vende solo papitas. Claro. Al que le manda un abrazo que siempre me regalan mucha mayonesa cuando pido. Qué rico. Sí, si tal vez no era Gil, solo que era lo que estaba dentro de sus posibilidades, hermano. Y esta chica viene acá, hermano. Acusar al cojo, el cojo que me besaba, que se gastaba esos dos soles en ella, hermano. Y esos dos soles eran los que le regresaba ahí en su micro, hermano, y se iba caminando por ella, hermano. Y tú no sabes lo difícil que para él es caminar. Un camino de 45, 45 minutos del centro comercial de su casa, 45. Pero él, tres horas. ¿Tú crees que a él el Google Maps le miente, que sabe que es cojo? Él pone Google Maps, ¿cuánto es mi casa? 15 minutos, sí voy. Van dos días caminando y no llega. Es feo, en verdad. No. Bueno, un aplauso para mi amiga la ex saliente del cojo, por favor, que de ahora lo vamos a conocer como el cojil, el cojil. Ahora es el cojil. Gerardo. ¿Alguien más tiene por acá algo que decir? Nadie le avisa al cojo. Esto sale. Al fondo. Hola, ¿quién tenía algo que decir? ¿Quién? Ok, voy contigo, pero espérate, contigo primero. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo, Jorge, buenas noches. Mi nombre es Harry, Harry Spinoza. Hola, Harry. Hola, Harry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, los llamaba para hacerles un pequeño obsequio de un pequeño emprendimiento que estoy realizando con mis padres. Si es para sus parejas y espero que los gusten. Los van a disfrutar igual ustedes. A ver, primero déjame decidirlo yo, porque yo no sé si lo voy a disfrutar. No afirme que voy a disfrutar algo que yo no sé si voy a disfrutar, por favor. A ver, pásale acá. A ver. Dulce seducción, dice fashion. Ah, ya sé que sé esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí viene en cajita de calzoncillo de mercado. Hermanito, es una pelu. ¿Está usado? No, no, no. Puta, eso te falta, ¿ves? Ahí tienes que ponerle valor agregado. Imagínate, si no se lo quitas, hermano, solo le metes su arrimón al calzón y mira, 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 penétrala, mira, penétrala. Es la popular conche gato. Conche gato, hermano. No puedes tirar si están tus padres, hermano, porque... Ah, claro, llegó Papá Noel, llegó Papá Noel. Es cuando la concha tiene canas, hermano. Dulce seducción, dice. Debería llamarse escandalosa penetración. Gracias, este... O debería activarse solamente cuando te vas a venir, ¿no? O sea, fácil, y ya tú sientes que... Ah, como que la avisas. Amor, te quedan 10 segundos, amor, porque ya la acabo, la acabo, la acabo. Pero imagínate, imagínate que ya terminaste de tirar, hermano, ella se lo puso de nuevo, ¿no? Y se echan a dormir. Y de la naja suena. Sí, 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 los fantasmas. Ojalá sean los fantasmas, hermano. Para las tramposas no sirve, ¿ah? Ah, es calzón para tramposas, hermano. Mira, hermano, este, este, este no tiene clavelitos, pero tiene un enrejado acá, hermano. Ese es para jugar, pez. Por ahí no, hermano, por ahí no. Ese es para jugar así como jugadas con esto. Con la liga, dices. Pero en lugar de meter la mano, mete la pichula. Mete la pichula. Te queda atorado ahí. Te la atrapa, te la atrapa. Increíble. Dulce seducción. Ok, ok. Voy aquí. Gracias, Harry, un aplauso para Harry, por favor. Por favor. Fuerte el aplauso, fuerte. Tú. Hola. Hola. Eso es todo, ¿de verdad? No. Dime, ¿cómo te llamas? Marguerite. Marguerite. Ok, Marguerite. ¿Qué pasa, Marguerite? La verdad, he venido a cobrarle a Jorge. A su madre. Te cagé, hermano, pero no. Te cagaste, hermano. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Acá, ahí, ahorita ya. Al toque nomás. Bueno, te cuento rápido. La verdad yo no, sino una amiga que tenemos en común. ¿Cómo se llama? Romina Calmet. ¿Te suena? Sí me suena, pero espérate. Romina, sí me suena, pero... Romina Calmet. Ay, ay, sí me acuerdo, me acaban de avisar que sí, que nos llegaba el pincho. Lo que pasa es que... Sí, claro, claro. Sucede que yo asistí a un stand-up comedy hace años, donde tú también estuviste. Claro que sí, el pionero. Cuando tú no eras nada todavía. Claro que sí. ¡Ey, hermano! Tu amiga es comediante, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Y quién es? Dime. Ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste. Ya perdiste. Menospreciando la carrera. Por favor. Desde abajo. Uno forjó su camino, hermano. Puta, como uno solo ha hecho hablando huevada. Claro. Uno ha comido caca, hermano. Abajo. Ricardo Mendoza, irá al segundo piso para mostrarnos la realidad del Perú. ¿Qué está pasando en el cono norte? En esta tu sección favorita, la gente lo pide y lo aclama. en esta sección, vidas extremas. Hermano, ¿cómo está general? Hola general, ¿cómo están? Hola. Ok. ¿Alguien tiene algo que decir en general acá? Ok, tú. Ok. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Lili. Hola Lili. Mili. Lili. Lili. Lili, hoy gordo. Lili. No soy Liliana ni Lili nomás. No, nadie le ha dicho Liliana ni Lili. Siempre lo dicen. No he dicho. Bueno, les he traído unos presentes. ¿De verdad Lili? Ah, Lili, hubiese comenzado por ahí. Lili. Yo soy una imagen de cálcer en el shopper y en realidad quiero regalarles un cambio de imagen porque veo que se visten hasta las huevas, la verdad. ¡Oh! Este... Pero eso no es todo. O sea, les he traído unos presentes. Sí les he traído. Ah, a ver, pásamelo. A ver, a ver, pásame, pásame, pásame. A ver, a ver, a ver. Ala, aquí hasta el pincho de tu bolsa. A ver. No, mentira, mentira. mentira, mentira. Chicos, lo importante es que ustedes, pues, tratan de sacar el provecho de su imagen porque ustedes es una imagen también y venden eso. Es unos politos, ok. Con el logo de la marca, una tarjeta de presentación también. Para cada uno es porque son su talla exacta, no sé si les va a quedar. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo me vas a cambiar si no sabes mitad? Ok, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, gracias. Tú eres, este, Ale, 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 tú dices el nombre de la marca, Ricardo, ok. Para todas aquellas personas que se visten hasta el pincho. Lele Chic. Lele Chic. Lele Chic Styling. Ok, ya saben, si te ves hasta el pincho, ella te lo dice y luego te cambia. O sea, bien, bien. Escríbelo en Instagram y lo primero que te dirán es que vistes hasta el pincho. No te preocupes, mami, no te preocupes, no te preocupes. Acá no somos recorosos. No, para nada. Aceptamos. Ok, ¿qué pasa? Hola, quería contarles que a mi prima le acaban de terminar porque vino el show. ¿Le han terminado porque vino el show? Sí. Ok, quítale el micro, terminamos esta entrevista también contigo. Ok, voy para allá. Primero tú y luego tú y me bajo. ¿Qué pasa? Hola, chicos. Bueno, yo les cuento la anécdota de que yo tenía la inclusión de algún momento verlo, pero con mi hermano porque quería contarle algunas cosas. Pégate el micro. Quería contarle algunas cosas. Ok. Pero justo para mi suerte y para su mala suerte de mi amiga, ella compró las entradas con mi esposo y dio a luz. Dio a luz y ya no pudo venir. Entonces le dije a mi hermano, bueno, voy a decir a mi hermano pues que venga, ¿no? Porque trabaja por acá. Entonces le digo, ya. Me dice, ya, ven, ven. Voy a venir contigo, voy. Ok. ¿Y sabes lo que me dijo? Me condicionó. ¿Qué te dijo? No. Que no voy a ponerle los papelitos cuando lo pepearon a él. Que no contara la historia. ¿Ahí lo han pepeado? Sí. Anda, weón. Cuéntame eso, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo así te han pepeado, hermano? Por causa, ¿ves? Esto sí me interesa, o. Míre ese look, hermano, ¿cómo no lo van a pepear? No. Ese es el caballero elegante de los chongos. ¿Cómo estás? Ya, cuéntame, modo resumen, por favor, cómo lo pepearon. A ver. ¿Quieres contarme tú o quieres que lo cuente ya exagerado? ¿Qué prefieres, amigo mío? Ya, que te cuente. Pero va a contar su parte que le prefiere, pues, pero bueno, ya, que cuente él y yo lo exagero. Ya, ok, cuéntame tú, hermano. Primero, ¿cómo te llamas, hermano mío? Livingstone. ¿Liliston? Livingstone. 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 exacto. Livingstone. Libby, así como Lili, que no es Liliana. Como Livingstone. Livingstone. ¿Tú eres el dueño de la mostaza? Siempre me he un jode de chivó loco de eso. ¿De verdad? Mostaza, Libby. Bueno, por lo menos no te han dicho que te hicieras hasta el pincho. No, bueno. Ok, cuéntame. Yo creo que sí lo han dicho. Ok, a ver, este... Cuéntame, cuéntame. Fue una salida así casual, entre patas, que no teníamos nada que hacer dedicado. Vayamos a algún lugar, la calle de las pizzas. Claro, la calle de las pizzas. No pasa nada, te cuidan. Pasa nada. Tiene cámaras. Claro que sí. Te vas a encontrar. Empezamos en un lugar, un barcito, el otro, nos calentamos y... Muchachas por aquí, muchachas por allá. Muchachas van y vienen. Me llamo Livingstone. Y amanecí con un policía que me estaba recogiendo. ¿Un policía que te estaba recogiendo? Recogiendo, sí. Estuve, estuve... Modo zombie, hice deambulando por la Costa Verde. ¡No! Sí, yo, a ver, recuerdo haber abierto los ojos en el hospital. Y recuerdo haber abierto los ojos y fue el primero que abrió porque había una lista de 10 pepeados ahí en la cama. Y después, el primero, dijeron. Claro. El que estaba menos peor, ¿no? En teoría. Claro. Y bueno, de ahí me dijeron para comunicarme con un familiar. Y en esta guía nadie tiene un número en la cabeza de alguien. No tenía celular, no tenía mis cosas, no tenía que comunicarme. ¿Ni siquiera pensabas que te llamabas Livingstone? No, en ese rato no me recordaba. Claro. Y lo único que hice fue dar el número de mi ex-suegra. ¡Tu ex-suegra! Y de ese sí te acuerdas, huevón. De ese sí es que yo la amo, todavía. No fui de la puta para olvidarla esa concha de su madre. No me respondió. No te respondió. ¿Quién te va a responder? Bueno, no sé si para mi suerte, pero no respondió, así que el policía me empezó a interrogar y en esa época tenía redes sociales, ¿no? Entonces, le di un nombre por acá y sacó el número de mi enamorada y luego, o sea, ella no le contestó creyendo que le estaban estafando. Le dijo, no, no creo, ¿no es así? ¿Aló? Sí, somos la policía. Tenemos aquí a Livingstone. Sí, lo han pepeado. ¿Quién va a pepear esa huevada? Yo me lo tiro porque lo amo. ¿Qué? ¿Qué le van a quitar? Además, ¿qué pasó? Solo tiene un saco. Ya, bueno, luego se contactaron con mi cuñado, él les respondió, vino, me recogió, me llevaron a la comisaría a sentar la denuncia y ya. Y hablé todo que lo que había pasado, ¿no? Ahora, ¿cómo te pepearon? O sea, fue una chica, ¿qué recuerdas? Debe haber sido una chica. No, no creo que haya sido un chico o eres homosexual. No, 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 todavía. Que no tiene nada malo. No. Espérate, ya, quiero escuchar la historia. Dale el micrófono a ella. Ok, esta historia me interesa. No, tú estás ocultando los detalles Livingstone. No, 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 trabajo tenía. Ok. Ya, entonces, ya, bueno, él normalmente llega a mi casa, cuando así se va a tonos, llega a mi casa y se larga, pues no, a trabajar de nuevo así, boleteado. Pero nunca llegó. Nunca llegó. Él maneja dos teléfonos, yo llamaba a uno, sonaba, sonaba, y hay un momento que ya no suena. Mi mamá se preocupó. Entonces dije, ya, bueno, ya revivirá por ahí, pues no. Ya, llega un momento que al teléfono de mi mamá, bueno, a su, a su Facebook le escribe el policía. ¿El policía? Ajá, entonces le escribe el señor, a su hijo es Antonio Rojas, y yo digo, ah, bueno, el señor Rojas, entonces, dije, será estafa, pues también yo, ¿no? Claro. Ya, bueno, entonces le voy a mi cuñado, le llamo, le dice, sí, mira, sabes que el policía está en el, ¿cómo se llama Casimiro Ulloa? Ya. Y nos pide plata todavía, cuando, las medicinas son gratis, pero ya bueno. Ah, te pidió plata el policía. Sí, nos sacó plata. Anda. Por llamarnos, solo por llamarnos. ¿Cuánto fue el rescate que pagaste por tu mano? Creo que 150, 200 le dimos. Bien barata eres. Qué caro, de verdad. Pero ya bueno. Él se llama Anthony Rojas. Pero para eso, mi cuñado también fue pepeado, no sé mucho tiempo, de lo que había pasado a él. Entonces mi cuñado dice, sí, lo han pepeado en el carro, lo han cagado, pues no. Sí, porque a mí también me han cagado con el agua. Ya, ok, ahora, escúchame. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo lo pepearon? Vamos a, vamos a, vamos a, vamos al hecho. Vamos al hecho. Este, ¿cómo lo pepearon? ¿Tú sabes cómo lo pepearon? Sí. Cuéntame exactamente, ¿él estaba dónde? Ya, él estaba en el bar. En el bar. Ya. ¿Y vino? Unas chicas. Unas chicas. Ajá. Ya. Voluptuosas. Ajá. Ajá. Él se acuerda, porque yo leí su manifestación policial. Ya. Él se acuerda. Él se acuerda que, él se acuerda que. Que estaba yendo a campeonar. Él estaba yendo a campeonar. Ajá. La verdad es que sí, señor policía. Ah, ya, Yo estaba a punto de campeonar, señor policía, ¿verdad? Era una chica de dorado y decía rústica. Entonces, en la emancipación dice así, bueno, que se está yendo a campeonar, pero que en un momento las chicas, el grupito, le pide su billetera y pierde noción. Le pide la billetera y pierde noción. Ajá. Hasta ahí él tiene noción, pero en todo el camino cuando íbamos a hacer la emancipación policial nos metía el floro de que no, que no, que no. Pero en ese tiempo él tenía su enamorada, como te comentó. ¡Ah! O sea, está incurriendo en adulterio. Entonces, para eso ya su pareja nos llama, pues preocupado, ¿no? Sí. ¿Cómo estará mi Libby Libby? Eso no es nada para terminar la historia. ¡No! Agarra y le dice, me llama, mi mamá también, mi mamá es alcahueta mil por ciento. ¡Claro! Agarra y le dice, no, ya, ¿sabes qué? Mi cuñada está de mi puerta y nosotros vamos por acá por algún subarte. ¡Ya! ¿Y qué pasó? Le dice, oye, ¿sabes qué? Acá estoy afuera de tu casa. ¿Sabes qué? Yo le dije, mira, mejor mañana ven porque Libby no te va a hacer caso porque está, pero todavía estaba ido. Cuando yo leo la manifestación policial todo que decía que quería campeonar, que lo cagaron porque le quitaron plata. ¡Claro! Ok. Su enamorada llega en la noche a mi casa y ¿sabes con qué llega? ¿Con qué llega? Con un corazón. ¡No! Con un corazón de peluche. ¡No! Y mi hermana, mi hermana y yo decían, puta, yo que a este huevón le tiro, le clavo el cuchillo en su corazón. ¡Anda! O sea, la novia llegó con un corazón a la mierda. Porque pensaba que había pasado un accidente y mi mamá tan alcahueta que hasta el día de hoy tiene esa manifestación policial bien escondida en su ropero que nadie sabe saber. ¡Qué historia, hermano! ¡Qué historia! ¡Qué historia, hermano! Acá Livingston dice que no va a salir. ¿Así dice Livingston? Livingston dice que no va a salir esa historia, hermano. Livingston. No te preocupes, hermano. Tú tranquilo. Voy a resumir un poquito de los 10 minutos de tu hermana, pero va a salir. Va a salir Livingston. No, hermano. Livingston no quiere que salga, hermano. Estamos contigo, Livingston. Porque si sale, lo me pego otra vez. Ricardo, ¿qué te parece si le preguntas a Lili ¿qué opina de la vestimenta de Livingston? Creo que Lili tiene algo que decirnos, hermano. Pero, ¿estás seguro? Sí, yo creo que ella puede asesorarlo. Yo, hermano, yo voy con lo que tú me digas hasta el final. ¿Puedes pasarle a Lili? Hola, Lili. ¿Cómo estás otra vez? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntame, ¿qué opinás sobre el outfit de Livingston hoy día? Que se pare Livingston para verte. Para mí. El outfit completo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, vamos a hacer. Ah, mira, pero qué tipa. Qué sexy. Qué tipito, ¿eh? Bueno, aquí va nuestro amigo Livingston. Lo vemos con un blazer. Un bandalón. Está en un outfit casual business. ¿Casal business? Casal business. Casal business. Es como para después de un pepeo. Ha hecho muy buena combinación de colores. Eso debo decir que sí. Los colores combina muy bien. Los tragos es lo que no los combina. Es decir, los tragos. Y aquí comienza Hablando Huevados. Un fuerte aplauso. Se que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas La paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé Que no se me ve muy bien No sé ni siquiera bien Señoras y señores Señoras y señores Hoy estamos aquí Entre un bello público No tengo ni idea De a dónde voy No tengo por qué Maravillosas personas Que vienen aquí Hoy día martes La paso bien A reírse A pasarla bien Nosotros solo queremos Hacerlos reír Porque esto es Hablando, hablando, hablando Hablando, hablando Hablando Huevadas Cada vez lo hago mejor Si te salía espuma por la boca Parecías Livingston Bienvenidos Pues una noche más Aquí en Hablando Huevadas Son 10 y 27 10 y 27 Si alguien tiene que irse Que se vaya ahora Me llega el pincho Yo quiero hacer show completo Quiero leer los papelitos Porque el público se lo merece Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Estoy hablando Huevadas Una noche más Aquí en el Teatro Canut El señor Jorge Luna El señor Ricardo Mendoza Improvisando No sabíamos quién está aquí No sabíamos nada No sabía que me iban a decir ¿Quién me hizo este pincho? Soy consciente Pero me dolió igual Así es Y nada Estamos aquí improvisando Como siempre digo Ustedes nos pagan Por el intento ¿Y dónde estamos Señor Jorge Luna? ¿A qué? ¿A qué? Para todos aquellos youtubers Que no invierten en su set Como Coneroscast Ya vamos a ir Ya vamos a ir Ya vamos a ir De verdad Para todos aquellos youtubers Dinosaurios perdidos Como Chiquihuelo Para todos aquellos youtubers Que siguen yendo a lugares de comida Como el Cholomena Que no tienen un estudio Donde grabar Porque solo tienen Su tira LED de mierda Que paltea Que no invierten en su set Porque estamos En ese pájaro YouTube de Perú La Concha y mi madre Y hermano No puedo dejar de decir Que estamos frente al público Más exquisito Del Perú Este es el mejor público del Perú Lo digo Hablando de Bogás Tiene el mejor público Que puede caer A un artista en su vida Y la gente del YouTube En este momento Es la mejor que se ha conectado Que calidad Que calidad Calidad de personas exitosas La que están conectadas En este momento Gente de valores y principios Es correcto Gente que ha terminado Una carrera en universidad Exactamente Gente de puta madre Gente que La semana pasada Se conectó pura gente De carrera técnica Nomás gente de mierda Gente de mierda Esta gente que está conectada Ahorita Es increíble Gente que no revisa su trago Esa gente de mierda El otro día Mi cuñada En el cumpleaños de mi mujer Lo vas a contar Sí Tengo que Tengo que Mi cuñada Terminó muy mal En el cumpleaños de mi mujer Es una Es una de las dos Malditas gordas De mi cuñada Una de las malditas gordas De mi cuñada Este Se fue grave O sea A punto de irse a la clínica O sea Bueno A la posta No clínica Porque la buena La han sacado Buitreando Del baño Luego de una hora y media Metida en el baño En donde no solo Ha buitreado por la boca Sino que también por el culo El famoso Doble buitre Doble buitre No sabemos Por alguna razón Es cóndor ya Cóndor ya Por alguna razón Inexplicable hermano Se le aflojó Pes la chorreta Pasa Pasa Al mismo tiempo Que el buitre Y la han sacado A mi cuñada Luego de una hora y media De que ese baño Estuvo clausurado La han sacado Vendada con chompas De mi suegra Para tapar pues El monumento Que había hecho Y la sacaron hermano Como víctima De la película tsunami Llena de barro Buitreada hasta su culo Dagnificada completamente Como la señora Que se salvó de Huayco Como la señora En la puerta Pará en la puerta Tú la veías Y era la señora De Cineguilla hermano Sobre la puerta Buitreada hasta su culo Mamá hasta su culo hermano Con mi otra cuñada Maldita gorda Que la sacaba Por medio de toda la fiesta Esto ha pasado A las dos de la mañana hermano Yo me iba a las cinco Claro Fiesta en su pleno apogeo hermano Llena la fiesta Llena llena Aforo completo Aforo COVID Nos cagamos en el aforo COVID Lleno La han sacado Y la maldita gorda De mi cuñada Le decía Compórtate camina También estaba borracha Compórtate camina El juez es la contadora De esta empresa Compórtate Mantén la compostura Le decía Mi contador Se fue la mierda Y yo de esto Yo no soy Testigo Testigo Visual De los hechos Yo me enteraba Al día siguiente Cuando bajo al almuerzo A las cuatro de la tarde Que recién todos reviven Mando a comprar pollito Para toda la familia Y me siento Y mi mujer empieza a hacer chistes Me siento Y mi mujer empieza a hacer chistes De Este Fiorera Perdón Maldita gorda Le dice Perdón 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 Pero estoy en contra De la censura Y tu nombre saldrá No Pero es que para esto La fiesta que hiciste Este De 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 tu señora mujer De mi señora mujer De mi mujer señora De tu mujer señora Este Fue un éxito Es correcto Fue un éxito Yo había Tomado unas pastillas antes Lo cual me impidió Porque dije No me voy a autopepear de nuevo Claro No Me tomé un par de satiricinas Y yo ya estaba ya En su punto Entonces yo no tomé nada Y pude disfrutar De toda la borracha Viste todo Vi todo hermano Vi todo Yo no sabía por ejemplo Que Gerardo El esclavo Cabeza de mis pendejos Tiene una relación Etílica Con tu papá Eso nació en mi matrimonio Pero escúchame Fue increíble Porque Gerardo vino así con Así Así Gerardo Y vio a tu papá Y dijo Y yo dije Tu papá Con la seriedad Que lo caracteriza Con la seriedad Es un tipo Porque tu papá Es bien serio Es bien serio Y cuando vio a Gerardo Dijo Se abrazaron Y comenzaron a chupar Como si fueran Los amigos del barrio Es que hay algo Que los une hermano En mi matrimonio A cierta hora de la noche Muy temprano Para mi mal de suerte Y los malos cálculos De mi mujer En mi matrimonio En la fiesta de mi matrimonio Se acabó la chela Helada muy temprano O sea Ponte que comenzó A las 10 A las 11 y media No había chela helada Chela había como mierda Ninguno de estos inteligentes Los puso helar Habrán metido dos cajas Y eso hermano Y había un culo De chela caliente Entonces yo que estoy borracho Cuando yo estoy borracho hermano Yo soy cariñoso Y yo tomo 16 ensaladas Entonces vinieron Y todos me decían Oye No hay cerveza ¿Cómo que no hay cerveza? Y he comprado Todas las cervezas De este país ¿Cómo que no hay cerveza? ¿Me puedes explicar? No, o sea Hay un culo Porque está caliente La gente no quiere Pero eso pega más rápido Pero también Me decían Los que estaban sanos O sea ¡Van a comprarte Tres bloques de hielo Y a la mierda Una llanta Y tíralo ahí Esperamos 20 minutos Todos sentaditos Un rayillo Porque conversábamos ¿Qué pasa? Como en la población Que no conversa Y no sé de dónde El esclavo de Mario Que era a quien Yo le había encargado Mi matrimonio Encomendaste tu espíritu En mala mano Mi mujer me dijo Amor Yo no sé hacer esto Yo tampoco Yo le digo Pero a ver Tengo un productor Que se encarga De shows masivos De hablando huevadas ¿Quién mejor que él? Para 100 personas Meter 100 personas Y preocuparse Porque estén atendidas Chanca de abeíte Para mi productor Claro Contrato a mi productor Increíble Un genio Mario Cortés El esclavo tartamudo Un genio De la organización La chela llegó 9 de la mañana La chela Toda la caja de chela ¿Cuántas cajas de chela Compré? Todas ¿Cuántas metieron el ar? Dos Es un genio El concho de Mario Y como sabía Que la había cagado Porque yo Yo en plena fiesta Estaba Mario ¿Qué pasa? ¿Todos son bonitos? Bien mamado El concho de Mario ¿Cómo chucha No hay cerveza de agua? Me dijo No, no la escucha Eso no es mi culpa Es culpa de tu mujer Tu mujer Que es Ahí está Al champán Ese fumante Ese ricadona A ricadona Ese que me dijo Si no es ricadona Yo no me caso Y yo Compré su ricadona ¿Cuántas me van a comprar? Todas ¿Cuántas chuchas Puse el ar? Ricadona Se acuché Tu madre Pero mitad, mitad Yo estoy sentada Bien mamado Discutiendo Le dije No sé cómo chuchas Pero me lo consigues Ahorita Yo no sé Yo quiero hacer así Y que todo esté helado No sé cómo chuchas Y Conseguió a esa hora Mira lo que hizo El hijo de puta En 20 minutos Llegó una congeladora Una congeladora Ok Ok Le enchufa Y mete su mano No funciona No sé cómo chuchas Pero yo en 20 minutos Vuelvo y quiero sacar Una chela de acá Y que esté helada Y el huevo me dice Ok Compró hielo como mierda Y las vació todas En la congeladora A los 5 minutos Había una piscina En el piso Inundaba El matrimonio Inundaba Y en eso Gerardo que estaba Desde una esquina Viendo todo con su droga Perdón Ronaldinho Perdón Estoy fumando Eso no fumes Pero yo te respeto Yo tiro Para allá tiro No te voy a hornear Tampoco Porque soy consciente Yo por eso Fumo esto Cigarro mata Eso no fumes Esto te salva Si tienes un examen Ronaldinho Eso te abrirá la mente Para tomar mejores decisiones ¿Será la A o la B? ¿Será la A o la B? ¿Qué molestas dos? El profesor El profesor decía ¿Cuál es mi respuesta? Gerardo estaba Viendo todos ahí Y yo estaba Viendo todos Muy molesto ahí ¿Cómo serás de imbécil? ¿Cómo serás de imbécil? ¿Tatabú, huevón? ¿Cómo estás a meter ahí? ¿Vos? ¿Tienes un hueco? ¿Vos? ¿Todo el brazo? Y tal hermosa Perdón, perdón Voy a comprar más hielo Me voy a demorar más Porque me llevé Todo el hielo de ese grifo Voy a ir a otro grifo Y compraré más hielo Y dije ¿Qué chichas? ¿Me sirve otro hielo? Con chatumad Estaba renegando Y apareció Gerardo Con su grifo así Tranquilo Agarró Y le dijo Como cualquier hueva A mi viejo Que estaba ahí también Tratando de solucionar todo Tú Acompáñame A tu papá Como cualquier huevón Pa Tú Acompáñame Vamos a solucionar eso Eso me ha permitido Abrir la mente Buscar soluciones Se fue Ok Si tú salías En la puerta de mi matrimonio Había un culo de basura Tiré en el suelo Basura como mierda hermano Porque el genio Gerardo Había vaciado Un tacho azul gigante Ya Botó la basura En la puerta En la entrada Habían invitado Que llegaban tarde Ah pisaban la basura Entraba Carga Así A mi viejo Como cualquier huevón Carga Vamos Cruzó toda mi boda Con dos tachos azules Cruzó toda la boda hermano Llegó al costado De la congeladora Y puso dos tachos azules Asquerosos De esos gigantescos Tacho de agua De baño público Tacho de feria Tacho de carabahillo Llegó el agua Ah cuando llega Cuando llega el dios Cuando llega el dios El dios de las aguas Y mi viejo Bien obediente Con su tacho atrás Lo pone Y dice A ver Empezó a remangarse En su camisa Gerardo Remángate Remángate A mi viejo Como cualquier huevón Como cualquier huevada Pa Si pa Pa Y yo veo Toda la gestión De Gerardo Hermano En la maravilla De sus ideas Porque había abierto La mente con su Y dice Ya A ver Ayúden Vamos a pasar Los hielos Y agarraba En su genialidad Hacía esto Lo pegaba A la pared De la congeladora Y lo dejaba En el tacho Mientras se mojaba Todo Un genio Un genio Una vez con todo esto Mojado Dijo Me voy a remangar Para no mojarme Y yo vi Como Seis borrachos Estaban pasando hielos De una congeladora A un balde Hermético Un traslado A un traslado Porque decía A ver Si congeladora Escapa del frío El balde no escapa El balde Tú lo tapas No entra dengue No entra chico No sale el frío Si no entra No sale Es lo que he podido Vivir Gerardo no se movió De ahí toda la noche El huevón Repartió la cerveza Venía un huevón Así Una chela Espérate Y mi viejo Al costado Repartiendo el otro balde Era El socio De la conquista El socio de la conquista Ahora Tú de verdad Veías a Gerardo Y a mi viejo Toda la manga Mojadita 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 Pero te estoy hablando De que metían su mano Hasta abajo Todo mojadito ¿Ya? Y ahí fue Donde mi vieja Viene a joder Este A mi papá Y le dice ¿Qué se queda toda la noche Carajo Me maté a mano de tu hijo? Ah Como huevón Parado ahí Carajo El chico Ha contratado personal Para que haga eso Que la puta madre Y a Gerardo Ahora soy personal No hay respeto ¿Ya? Entonces No, no, no Estoy ayudando acá a Gerardo Que Gerardo tiene Mi papá ya también Está bien borracho Gerardo tiene ideas Que abren la mente Creo que Algo consume Que le permite ver Otras cosas Que no he probado Pero me gustaría Poder abrir la mente Para solucionar Cosas de manera Inmediata Y así se le pasó Luego yo llego Y como yo había visto Toda la gestión Gerardo estaba presumiendo Que me salvó el matrimonio Bueno Estaba presumiendo ¡Ah! Yo con chatumay Yo Joder puta Yo te salvé Con chatumay Joder puta Y me insultaba Solo me insultaba Joder puta Y yo te salvé Y ahí mi viejo se hizo Oye Es mi mujer Mi viejo Y yo Perdón, perdón 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 Salud Vamos a chupar Por esa ofensa Que he cometido Para contigo Pues tú y yo Somos amigos Los del hielo No podemos Pedernos por un insulto Yo no quiero decir Que tu mujer es puta Yo quiero decir Que él es una mierda Es un huevón Tu mujer no es puta De hecho La conozco De una señora Que se respeta No conozco más de ella Pero nada me comprueba Que no sea puta Aunque lo sea Pero chupemos Y se pasaron Toda la noche chupando Toda la noche Por eso Es que tú has visto Lo que has visto De como Dos amigos de borrachera Que solucionaron Un matrimonio juntos Se encontraron otra vez Se encontraron Los hermanos del hielo Los hermanos Los hermanos del hielo Se encontraron Y se han saludado De esa manera Y después Viste lo de mi cuñada No, no, no Y ahí Hace años Jorge contó una anécdota No sé si se acuerdan En pandemia En pandemia Los que estuvieron Con nosotros en pandemia Los programas en estudio Los fieles de verdad Jorge contó una anécdota De un primo suyo Que una vez Su mamá Le pegaba tan duro Que se escapó Por el baño Y trepó un tragaluz Hasta un segundo piso Le viene el primero Y tú estás en el tercero Así es Y él de repente Apareció en el tercero Por el tragaluz del baño Así es Que titulamos Tu primo Spiderman Mi primo Spiderman Yo estaba ahí Y de repente Viene una señora Muy borracha Muy borracha Que yo no conozco Todos son alcohólicos En mi familia Y me abraza De la nada me abraza Y yo ¿Quién es esta señora? Y yo le dije Hola, hola ¿Quién eres? ¿No te vas a tomar Una foto conmigo? Sí, pero ¿Quién eres? Yo soy La mamá De Spiderman Esa es mi familia Esa es tu familia Hermano Y ahí nomás Ahí nomás Sale mi cuñada La damnificada Del guay Que es sin guía Pero te estoy diciendo Que sale hecha mierda Destruida Envuelta en chompas ¿Ok? Para que nadie vea El desmadre que había pasado ¿Cómo me entero de esto? Al día siguiente Cuatro de la tarde Cuando todos reviven Hermano Yo me voy de ahí Como a las cinco de la mañana Cuatro de la tarde Se reviven Pum Invito a Pollito Para la familia Y escucho a mi mujer Que jode a mi cuñada Y dice Este ¿Vas a comer? Y yo escuchaba el chongo Y luego se metía a mi suero Y decía Ah, ¿Pero vas a comer? Y yo estaba ahí Como que no entendía el chongo Y dije ¿Por qué no me están Uniendo, no? En el chongo Hasta que me cansé Y dije ¿Qué es esa guada? ¿Qué es eso? Ah, es que te cuento Mi mujer también machimosa Pum, me cuenta Pum, pum, pasa Que ha venido La han traído acá Pum, casi se le llevan De emergencia Porque estaba chorreando Por los dos lados Mamá, está a su culo Mamá, está a su culo Pum, pum La han tenido en la ducha Hasta las ocho de la mañana Mi mamá Pa, bañando la puta Pa, quitándole todo el barro El huayco Pa Me cuenta toda esa guada Yo no lo podía creer Y yo le digo ¿Pero cómo así? Bueno, si yo te he visto Tomando tu coronita Tranquila Me dice Yo, es lo mismo que yo digo Me dice Mi cuñada La maldita gorda Me dice Es lo mismo que yo digo Yo estoy tomando mis coronitas Todo Para esto, tira trago Tira trago Pero aguanta 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 chela Hasta las seis de la mañana No se emborracha Nada Claro Pues eso me pareció tan raro Le digo ¿Pero cómo así? Me dice Yo no sé Yo lo único que me acuerdo Es que me voy a la barra Y pido mi coronita Y ahí estaba Gerardo Estaba Gerardo Y estaba también Tomando su chelita Y me dice Salud, contadora Págame puntual Por favor Salud Salud Y lo invito a Gerardo Y me dice Págame Jimmy Págame Y quedé conversando con él Habría estado hablando Media hora con Gerardo Sin mentirte En la barra Me acuerdo de todo Lo que hemos hablado Me habló de que sí Que pongo Que sus boletas Que quiere algún crédito Que no sé qué Que como cuando le paso Y hemos hablado como las huevas Puta y tanto hemos hablado Pá Lo veo fumando un vape Así como el que tú fumas Pá Le digo Invítame Pá Me he invitado Y así Y yo Y usted invitó Eso vape Y dice Claro Es así como el tuyo Así que aspiras Y vos te sumas Igualito Pá Me he invitado Lo habré fumado 20 minutos Lo habré fumado Y como es como el tuyo Pá Dale Soplo voto Ah Soplo voto Ah Soplo voto Y yo la miro Y le digo Es marihuana Es agua es marihuana Y Gerardo le da Dos toques al día Tú le has dado Durante 20 minutos Bien parejo Y yo me olvidé Que estábamos Según almuerzo familiar Hermano Y estaba la hija De la maldita gorda De mi cuñada Que le dijo Mamá te has drogado Y mi cuñada Me hace una cara Como diciendo ¿Qué has hecho? Yo le digo Tu mamá es drogadicta Este joven perra No le dijo nada En su borrachera ¿Qué habrá dicho? ¿Quieres fumar? Si eres consumidora No hay problema Podemos Claro Siempre Yo como el de Jorge Yo le digo Jorge Es como el de Jorge, ¿no? Sí, como el de Jorge O sea, es vapor Es vapor Vapores Ah, entonces dame Ya tengo una nueva amiga Para trasladar hielo Vamos a trasladar hielo Joder perra No le dijo nada Y la buena Después de eso No se acuerda de nada Y después de eso Es lo que ha pasado Que la han llevado A la pura magnificada ¿Cuántas marihuanas Se habrá metido? Que primera vez En su puta vida Que la huevona Está a prueba Y le dio La pálida El dengue Chikunguya COVID Le dio Todas Lo que se conoce Como un Livingston Le dio un Livingston Y lo dilatamos Esto más Y esto es Papelitos del público A continuación Papelitos del público Mi novia tiene 28 Y aún tiene un diente de leche Bueno Uno solo Puta Nunca Te contó Hola chicos Quisiera saber Es común tener un amigo Que preocupado de mi sexualidad Me regale un consolador Sí Sí Es más Alégrate porque tienes Un amigo chévere Que te ha regalado un consolador Bueno Ya no se dice consolador Se dice vibrador Dildo Lo que sea Pero no consolador Fue la mejor experiencia Debería haber más amigos así Bueno De repente dile Que te mete la pichula también No sé Pongan separación En los urinarios Que le he visto sacudir la Pinga un tío Por favor Sacudan a discreción También Me causa Gerardo al otro costado Es pichi Es pichi Jodas Suplico que le pregunten A mi novia ¿Qué chucha hice? Entramos al show muy bien Y ahora está con su cara de caca ¿Qué chucha hice? Me explica ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que está tóxica ¿Dónde estás amigo mío tú? Que estás padeciendo de esto Arriba Está arriba Pasa el micro por favor ¿Qué hiciste? Ya está No lo trajiste abajo Ella entró de puta madre ¿Hay que subir escaleras de verdad? Claro Ahí será Hacia abajo Hola, hola ¿Cómo te llamas? Buenas noches Me llamo Yulinho Andrade Guzmán ¿Yulinho? Yulinho Yulinho Como Ronaldinho Yulinho ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja? Un año Un año Ok Ella estaba bien Hasta la puerta del teatro Estaba de puta madre Sí, estábamos bien Se amaban Sí, nos amábamos Besito por aquí Besito por allá Pasamos la puerta No sé qué hice Y ya está Con su cara Se fue Seguro que están moviendo culos ¿Cómo, cómo? Ahí está Lo descubrí Lo descubrí Es que no la veo Espérate Pásale el micrófono a tu novio Pásale el micrófono a tu novio Rápido, 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 rápido Rápido Hola, hola ¿Cómo te llamas? Tania Tania Pégate bien el micrófono Por favor a la boca Tania, ok Tania ¿Qué ha hecho? Dímelo, dímelo Tranquila Yo acá te defiendo Acá castigaremos al señor Si soporto mal No, lo que pasa es que Nosotros somos de Cusco ¿De Cusco? Sí Esto lo habíamos planeado Hace mucho tiempo Y pues decidimos Que íbamos a venir acá Al programa Y que íbamos a venir disfrazados ¿De qué? De ¿De qué? Dime, de qué Dime, de qué Ya Entonces Yo no quería Y me convenció Y nos fuimos a buscar Todo gamarro Toda la tarde Los disfraces ¿De qué? ¿Disfraz de qué? De Stitch Ah, de Stitch Ah, no escucho Pues él no tiene micro Ah, me olvidé Me olvidé De Stitch, ok ¿Y qué pasó? Ya, entonces Que me ha estado molestando Con eso todo el día Todos los días Antes de venir acá Y al final Lo se atrajo Y no se quiso poner Pues Ah Y te ha tenido Toda la mañana Buscando ese puto Pelucha ahí de Stitch Todo el día Todo el día Ya Es una pijama Es una pijama en conjunto Ah, ok Ya, te vas al baño Y te la pones ahorita mismo Sí Claro Con eso te perdonará Te vas al baño Y te la pones Y te perdonará Estás tirándola acá De loca a la chica Pero que me perdone Primero No, no, no Primero Primero te la pone huevón No, que se pare Y que se la ponga Vaya a ponerse Vaya a ponerse Ya, listo Ya Se la va a poner Y regresamos Con él Un ratito Bueno hermano Estos papelitos Nosotros No los invitamos Vienen solos Como el de A continuación Solo quería Arrimarme a mi prima Y ya voy Diez años con ella Y tres chukis Tóxica Encima me salió Bueno, cuando te metes Con tu prima De por sí Ya es tóxica La relación Claro O sea Si te metes con tu primo Ya es raro Y qué esperas Si te han salido chukis Qué esperas Agradece que no te vieron Con Cole Chancho Claro Que es lo que se dice De meterse con su prima Llegó Sí, tenemos Efectivamente Está Stitch ahí Pásale el micrófono Por favor A la amiga Rápidamente Pásale el micrófono Para poder conversar Con ella Amiga No, a ella A ella ¿Tú qué quieres hablar hoy? Tú no hablas Encima le has tildado De loca acá La amiga Amiga Habiéndote este tipo Hecho caminar Todo el día Buscando esa cosa Que tiene puesta ¿Te das por servida Con lo que acaba de hacer O quieres más? No, lo que pasa es que Los dos teníamos Que ponernos juntos Ya, te vas a tu familia Te vas a tu familia No, te vas a poner Ahorita mismo Te vas a poner Te vas a poner Vete a poner Anda a poner Sí, es lo justo, es lo justo Sí, vete a poner No, no, no Te vas a poner No, no, no Te vas a poner Te vas a poner ahorita Te vas a poner Es que ya se me pasaron las ganas Pues eso era desde la puerta Y todo No, no, no Saca de la cámara Esa loca de mierda Esa de puta madre Esa está loca Se molesta por la hueva Otra madre Uno acá Uno acá Uniendo corazones Sentimientos contactos Y viene acá a rayarse Uno de que Me siento stich Ahora no me siento stich No, no, no Soy enferma Hazte ver Mi amiga es asesora de imagen Y siempre está criticando la ropa de todos Gracias, Lili Hermano ¿Qué hacer cuando estás en pleno En pleno Sexo En pleno sexo ¿Qué hacer cuando estás en pleno sexo Y tus hijos te llaman? Acá pone descripción Mamá Signo de interrogación Primero di, estoy bien Mamá Estoy increíble Dime Dime ¿Qué mamá? Dí Mamá ¿Puedo comer? Come tú Yo ya estoy comiendo No me esperes O su mamá diciéndole Que el chivolo Dicieron que no lo escuchan No, René Mamá ¿Hay algo para cenar? Ah Que si hay algo para cenar Ah Carajo mamá ¿Hay algo para cenar? Ah Imagínate Mamá 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 Ah Mamá Ahí está Mamá Como conjuga Estás preguntando Ah Ahí está Te estoy avisando Hace rato Se acabó Se acabaron los papelitos Esto fue la sección Papelitos del público En fuerza de la voz Vamos a terminar con esto hermano Es tarde Ya Dime tú Cómo, cómo, cómo ¿Quieres jugar el juego? A ver Pásame esa guada Porque esta guada No es para el video Es para Vamos O si funciona para el video O si funciona para el video Si no funciona tanta mierda Ya está Señorita A ver A ver qué han puesto A ver Acá dice en esta hoja Ok En esta hoja dice Pon una frase Que va a comenzar Un poema Es un juego Que queríamos probar Y que siempre probamos En CTM los juegos Todos los juegos Los jugamos primero nosotros Salen increíbles Luego lo juegan ellos Y decimos Eh Es un poema Ok Pero O sea ¿Cómo jugamos? Tú dices la frase Y luego yo digo otra Una Dos Y cerramos Y luego intercalamos ¿Te parece? Para ver si funciona O sea Tú sabes que si funciona con nosotros Posiblemente funciona Posiblemente funciona con ellos Si a nosotros no nos sale Ellos ni cagan Ni cagan Ni cagan Ok Chamo ¿Tú tienes mi guitarra? Toca una música así como de poema Una música como de poema de agosto ¿Qué ha puesto la gente? ¿Quieres comenzar tú? ¿O quieres que la lea yo? Eh Yo ¿Cómo se va a llamar? Ya comienza ¿Cómo se va a llamar? Este Es un poema ¿verdad? Claro Amor No, que tiene que ver el amor Ahí nomás he leído Que sea un poema de amor Que sea un poema de amor Pero de amor erótico Todo erótico ¿Qué te parece? Ok Siempre tiene que ser así como que intenso Fuerte Ok Ok Esta sección se llama Poemámalas 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 Me gusta Poemá Malá Poemámalas Poemámalas A ver esa música de poema que has conseguido ver Me gusta, me gusta esa música Ok Pero bájale un poquito Porque si no se come las voces Que sea más de acompañamiento ¿Cuál te gusta a ti? Ok, voy con esto O sea, bájale pero no al cero Vamos Estás pendejo también Le dice bájale un poquito Ok Me gusta La noche de fiestas Sobre todo Si hay orquestas Quisiera tenerte desnuda Y que bailando te apoyes en esta Más o menos va Va por ahí Va por ahí A ver, otra Ya me toca a pi pendejo Hermosas Si son virolas Si son virolas También tus lolas Una lola que mirando al otro lado la deja sola Puedes chuparme los huevos como carambolas Ese me gusta Ese me gusta A ver si entiendes las letras Por comer mucha pinga A un tipo de muy buena pinta Que no tenía ni de inga y de mandinga Bien pepeado Llegó hasta su quinta Hasta aquí Hablando huevos Nos vemos Cuídense señora Chau Gracias Chau 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 Gracias.